Buenas noches, bueno continuando con las clases de sesión de artículos, pues el día de hoy vamos a ver la sesión de artículos de cavidad nasal y senos paranasales, vamos a revisar únicamente dos artículos el primer artículo que vamos a revisar es este artículo que trata sobre radioterapia postoperatoria en pacientes con cáncer de seno maxilar y los resultados a largo plazo y toxicidades del tratamiento es un artículo que se publicó en el 2007 en la revista internacional de radioncología el autor fue Bristol y es un estudio de tipo retrospectivo como introducción en este artículo, pues nos hablan primero de la epidemiología de los tumores de los senos paranasales que en Estados Unidos van a representar menos del 1% de todos los cánceres y hasta el 3% de los cánceres de cabeza y cuello el 80% de estos tumores van a ser carcinomas del seno maxilar y todo el tratamiento de estos tumores van a estar basados en estudios retrospectivos debido a lo raro que son este artículo va a estar basado en uno anterior en el que se incluyeron 73 pacientes con carcinoma de seno maxilar que fueron tratados con cirugía y con radioterapia postoperatoria en los resultados de ese artículo, pues vieron que había una mayor recurrencia local en aquellos que tenían invasión perineural de 36% versus 10% en aquellos que no la tenían y había mayor recurrencia ganglionar en aquellos pacientes que no recibieron radioterapia electiva que era mayor al 30% también vieron que había más complicaciones en aquellos pacientes que recibían una dosis más alta o que cada fracción tenía más de dos grays y que tenían campos o portales más grandes entonces en este artículo que vamos a revisar se hicieron tres modificaciones con respecto al artículo o estudio que se hizo anteriormente el primero es que el diseño de los portales o de los campos abarcaban la base del cráneo incluido el ganglio trigémino el segundo es que la radioterapia ganglionar electiva ipsilateral se realizaba en estadios T2 a T4 en tumores de tipo escamoso o de carcinoma indiferenciado y el tercer punto era que había mediciones para mejorar la distribución de la dosis como el uso exclusivo de energías que fueran mayor o igual a 6 megavolts en cuanto a los materiales y métodos del diseño del estudio pues fueron pacientes con diagnóstico de cáncer maxilar tratados en el hospital MD Anderson entre 1969 y el 2002 y se dividieron en dos grupos un primer grupo en el que había 90 pacientes y un segundo grupo en el que había 56 pacientes ya con los tres cambios que les expliqué hace un momento en cuanto a la radioterapia todos recibieron radioterapia postoperatoria dentro del hospital MD Anderson y de estos 122 fueron tratados dentro de las primeras seis semanas posterior a la cirugía del grupo 1 que fueron los pacientes que se trataron antes de las tres modificaciones 88 fueron tratados con cobalto 60 y del grupo 2 52 de los 56 fueron tratados con fotones con energías mayores o igual a 6 megavolts 19 a 19 pacientes se les realizó tomografía de simulación y 4 fueron tratados con técnica de IMRT en cuanto a las dosis si los pacientes tenían márgenes negativos después de la cirugía o márgenes cercanos la media de la dosis era de 60 grays en ambos grupos y en aquellos que tuvieran márgenes positivos recibieron hasta 60 grays en el grupo 1 y 70 grays en el grupo 2 los objetivos de este estudio eran analizar los desenlaces a largo plazo de las modificaciones en los tres parámetros que les comenté y la comparación antes de estos cambios entonces en cuanto a resultados podemos ver aquí en esta tabla de las características de los pacientes que pues en paréntesis vemos los porcentajes y que la mayoría de los pacientes eran hombres que la mayoría tenían tumores en estadios T4 la mayor parte de los pacientes tenían ganglios negativos y el mayor porcentaje tenían tumores de tipo escamoso seguido de tumores de tipo adenoideoquístico en ambos grupos del grupo 2 que fueron los pacientes que ya tenían los cambios hubo mayor porcentaje de pacientes que recibieron quimioterapia neoyuvante la mayor parte de los pacientes tenían márgenes negativos seguidos de pacientes que tenían márgenes microscópicos en el grupo 1 había más pacientes que tenían invasión perineural que en el grupo 2 hubo mayor porcentaje hasta el 40% de pacientes que fueron enucleados en el grupo 1 versus 32% que fueron enucleados en el grupo 2 y como ya les había comentado antes los pacientes del grupo 1 hasta el 98% fueron tratados con cobalto 60 a diferencia de los pacientes del grupo 2 que fueron tratados con aceleradores lineales con energía de más de 6 mayor o igual a 6 megavolts con fotones la dosis media en el grupo 1 fue de 59 grays y de 62 grays en el grupo 2 en cuanto a la radioterapia electiva a cuello pues podemos ver que hasta el 57% de los pacientes del grupo 2 fueron tratados con este tipo de modalidad versus el 21% en el grupo 1 ya en cuanto a los resultados de supervivencia global podemos ver que no había alguna diferencia significativa en cuanto a la supervivencia global a 5 años que fue del 62% en el grupo 2 versus 51% en el grupo 1 con una P de .81 y la recurrencia o la supervivencia libre de recurrencia fue igual sin diferencia estadísticamente significativa ya cuando se dividieron por estado clínico o por la T pues podemos ver que tampoco hay alguna diferencia significativa y en cuanto a la supervivencia global por estatus ganglionar pues ahí si vemos que hay una diferencia en aquellos pacientes que tuvieron ganglios positivos tuvieron una supervivencia del 44% a 5 años versus 56% en aquellos que no tenían ganglios positivos con una P estadísticamente significativa en cuanto al análisis univariado y multivariado podemos ver que los predictores de una peor supervivencia global fueron la patología escamosa aunque se menciona en la discusión del artículo que esto era un poco dudoso ya que la histología escamosa pues se presentó un mayor porcentaje en aquellos pacientes que tenían mayor edad también otro predictor de peor supervivencia global fue aquellos pacientes que fueron llevados a ennucleación y podemos ver que había una mayor tasa de recurrencia en los pacientes del grupo 1 64% versus 93% en aquellos que tenían invasión perineural lo cual no fue significativo en el grupo 2 ya que como les había mencionado en los cambios de tratamiento en el grupo 2 los campos eran más amplios y se incluía la base del cráneo en cuanto al control ganglionar podemos ver que es estadísticamente significativo el mayor control en aquellos pacientes que recibieron tratamiento electivo a cuello 36% versus el 7% el cual también se vio reflejado en la supervivencia libre de metástasis a distancia que fue mucho menor en aquellos pacientes que recibieron radioterapia ganglionar electiva del 20% versus el 3% estadísticamente significativo en cuanto a las complicaciones en ambos grupos podemos ver que en el grupo 2 que fue donde se hicieron las modificaciones al tratamiento no hubo ningún paciente que tuviera complicaciones grado 4 a diferencia del grupo 1 donde si hubo un mayor porcentaje de pacientes con complicaciones grado 4 sobre todo aquellas complicaciones de tipo ocular entonces al final este estudio concluye que los tres cambios en la técnica de radioterapia mejoran los resultados para los pacientes seleccionados según lo previsto y a pesar de estos cambios se produjo solo una pequeña mejora general demostrable en el control local o en la supervivencia de estos pacientes por lo que ellos sugieren que se debían de realizar otros estudios adicionales el segundo estudio perdón artículo que vamos a revisar es este estudio de la universidad de Genk en el que habla de la técnica IMRT en el tratamiento de pacientes con tumores de senos paranasales es un estudio que se publicó en el 2009 el autor es Indira Madani y es un estudio retrospectivo como introducción nos menciona pues acerca de la IMRT que es una técnica que tiene una mejor distribución de dosis que podría minimizar la incidencia de efectos adversos en este tipo de pacientes como lo es el síndrome de ojo seco y que podría preservar la visión sin afectar el control tumoral el objetivo de este estudio era ver los desenlaces a largo plazo en cuanto a toxicidad control local y supervivencia en pacientes que fueron tratados con esta técnica de IMRT en esta tabla podemos ver que se evaluaron en total 84 pacientes que todos fueron tratados en el hospital universitario de Ghent la mayoría de los pacientes eran pacientes hombres el 87% de los que se analizaron tenían tumores primarios versus 13% que tenían tumores con recurrencia local la mayoría tienen un buen Karnovsky y a diferencia de lo que habíamos visto en el artículo anterior aquí la mayor parte de los pacientes tenían tumores del seno etmoidal 56% versus 23% de aquellos que tuvieron tumores del seno maxilar la mayor parte de la histología fueron adenocarcinomas y el 29% eran T2 versus 24% T4A que fueron los que más porcentaje tuvieron el mayor porcentaje de pacientes no tenían ganglios positivos y el 89% fueron llevados a cirugía en cuanto a los materiales y métodos los pacientes fueron llevados a una tomografía de simulación en la que se le colocaba un soporte de cuello y una máscara termoplástica la tomografía era una tomografía contrastada que tenía cortes de 2 milímetros y se hacía una fusión con una resonancia magnética para poder definir los volúmenes de tratamiento a partir de diciembre del 2004 los pacientes fueron llevados a tratamiento electivo a cuello a los niveles 1b a 2 y psilateral en aquellos que tenían T3 y T4 de seno maxilar en cuanto a las dosis la dosis media de tratamiento fue de 70 grays y al menos el 95% del PTB debía recibir 66.5 grays y 74.9 grays restringidos a 5% del PTB además mencionaban que la inhomogeneidad no debería de ser mayor al 18% se utilizaron 7 campos no coplanares y un solo isocentro y en aquellos pacientes que recibieron tratamiento electivo a cuello pues había 2 a 4 campos más para los ganglios en cuanto a los resultados pues se estudiaron pacientes que fueron tratados del 98 al 2000 recibieron dosis de 60 a 66 grays en 9 pacientes y después de eso todos los pacientes recibieron hasta 70 grays la media de tratamiento fue de 49 días en esta tabla podemos ver los resultados en cuanto a control local supervivencia y supervivencia libre de metástasis a distancia a los 3 y 5 años podemos ver que esta tabla divide a los pacientes en aquellos que tienen tumores primarios versus aquellos pacientes que tienen tumores recurrentes el control local la supervivencia global la supervivencia en enfermedad específica y de metástasis a distancia pues no varió entre los grupos en cuanto a la incidencia de toxicidades que se evaluaron en 78 pacientes podemos ver que la mayor parte de toxicidades estaban englobadas en grados de 0 a grado 1 y la mayor parte eran toxicidades oculares queratitis visión borrosa o fotofobia que fueron las más altas al final este estudio concluye que la IMRT para tumores de senos paranasales proporciona tasas bajas de toxicidad inducida por radiación sin ceguera y con un alto control local y supervivencia entonces concluyen que la IMRT podría considerarse como el tratamiento de elección en este tipo de tumores de la IMRT que la IMRT se despega que la IMRT ¡Gracias!